Amigos, llegó el día tan esperado cocinando con queso Neris y Chef Memo, que como siempre nos tiene preparado una receta riquísima. ¿Cómo estás, Memo? Muy, muy, muy bien. Esperando este día y vamos con una receta excelentemente bien. ¡Qué! Este es un pastel de carne de puerco, ¿sí? Con unas papas y, por supuesto, con nuestro propio queso Monterrey Neris. Yo veo muchísimos ingredientes. ¿Qué te parece si nos vas mencionando la lista? Son muchos, pero la verdad que todos estos nos dan muy, muy buen sabor. Y todo es prácticamente, aquí lo vamos a preparar y simplemente el último al horno. Vale, a ver. Y bueno, vamos con nuestros ingredientes. Tenemos chorizo, tenemos huevo, tenemos papa, mantequilla, ajo y cebolla, sal y pimienta, champiñones y nuestro queso puro Monterrey Neris. Entonces, ya se antoja todo esto de andar preparando las cositas en el horno, da calor a casa, huele bien en la casa. Entonces, vámonos, ¿no? Ok, ¿qué ocupamos? Entonces, empezamos primero a untar un poquito nuestro refractario con un poco de mantequilla. Entonces, tú me ayudas. Vamos a ponerle un poco nada más, ¿sí? Y lo ponemos propiamente aquí en el... ¿Con la cuchara o con la tera? Con la cuchara, lo podemos poner. Igual lo podemos ayudar con una servilleta, producción nos puede ayudar con una servilleta ahorita. Y vamos a poner nuestras papas, las vamos a laminar delgado, delgado, muy, muy delgado. Y las vamos poniendo precisamente aquí en este bol. Y nuestro refractario tiene que estar untado completamente, ¿sí? Para que no se nos pegue todos nuestros ingredientes que vamos a poner propiamente en él. Ok. Se fijan, vamos rebanando y vamos rebanando, delgado. Tratemos de que todas nuestras rebanadas salgan más o menos uniformes para que se cocinen a la misma vez. Mira, súper parejito me quedó. Súper parejito. Y ahora sí. Ahí está. Creo que con eso tenemos suficiente ahorita. Y vamos a agregar entonces aquí en nuestras papas, vamos a agregar un poco de queso crema. ¿Sí? Vamos a agregar un poco de cebolla, ¿me ayudas? Ok. Vamos a ponerlo aquí. Unas dos cucharaditas es suficiente. Con eso es suficiente. Ok. Ok. Y vamos a agregar entonces, nos falta, de sal y la pimienta. ¿Qué te parece si lo pongo así para que vayan viendo lo que hay adentro? Y ahora sí, lo revolvemos. Bien, a que se mezcle todo la crema en nuestras papas. Y mientras tanto, vamos a partir un poco de nuestros champiñones, que lo vamos a hacer, todo esto lo vamos a mezclar con nuestra carne. Ok. Ok. Estas ya quedaron bien embarraditas todas las papitas. Ok. Y ya las ponemos de abajo en nuestro refractario. Es la primera tapa. Aquí. ¿Así? ¿Así o lo otro? Sí, todo lo ponemos ahorita. Y luego ya después, este, acomodamos. Muy bien. Ok. Entonces, queda debajo. Y volvemos para acá. Y aquí vamos a prepararnos, y así aquí vamos a preparar nuestra crema. Entonces, acomodamos nuestras papas, Chiu. Vamos a dejar una capita entonces, ¿no? En una capa, exactamente. Ok. Como una camita de papitas. Así es. Muy bien. Y aquí tenemos nuestros champiñones, que estamos rebanando. Y esto ya va directamente en nuestra carne, y lo vamos agregando a nuestro bol. Entonces, va a ser carne con champiñones. Carne con champiñones, nuestra papa, y también vamos a ponerle un poco de chorizo. Entonces, rebanamos. Podemos comprar un chorizo para asar, que se lleva muy bien precisamente con esta receta. También lo hacemos en rebanadas. Ay, qué rico. Ya me estoy imaginando cada ingrediente, todo cocinatito. Exactamente, imaginemos todos estos ingredientes, ahora sí colaborando en nuestra receta. Ok. Muy bien. Agregamos aquí nuestro chorizo. Vamos a agarrar un poquito más. Y ahora sí. Entonces, agregamos nuestra carne. Y simplemente para darle un poquito de ligar nuestro pastel, vamos a agarrar un huevo. Te voy a ayudar para que se vea aquí a cámara. Y al mismo nuestro huevo. Listo. Y ahora sí. Sal y pimienta. Va a quedar muy rica, se mezcla con el chorizo, el champiñón, la carne, carne de puerco, tiene un sabor riquísimo. Así es. Muy, muy rico, exactamente. Y a mezclarlo. Y a mezclarlo todo. Bien, bien mezclado. Ay, huele rico, eh. Eso que está crudo. Así es. Cuando esté en el horno, va a oler mucho, mucho más rico. Y a mezclar, que quede como pastosito todo integrado. Así es, va a quedar un poco pastoso. Eso va a hacer que se ligue nuestro pastel. Y precisamente cada pieza, después de que recortemos, ya que esté previamente cocinado, va a salir, cada una de nuestras piezas va a salir enteras en nuestro plato, ¿no? Ok. Se me sego a la boca. Ok, entonces ya montamos nuestra carne. Ya hicimos nuestra mezcla. Y ahora lo ponemos, debajo está la papa, la cama de papa. Y luego ya ponemos nuestra carne. Nada más rectifico aquí, no es queso crema, me equivoqué yo. Es crema agria, ¿no? Ok. Entonces, y ya ponemos nuestra carnita. Ya la tenemos bien, bien, bien distribuida. Y ya nada más agregamos nuestro... Quesito. Queso, que no puede faltar puro queso Monterrey Neris. La parte más importante, ¿no? La parte más importante que le da bastante sabor y que a mí me encanta. Se lleva muy bien con la carne de puerco. Y ya tenemos nuestro horno bien, bien caliente a 350 grados. Este sí se va a tardar un poquito más. Se va a tardar unos 45 minutos aproximadamente. Ok. Pero la verdad que va a valer la pena esperar. Ok. Vámonos al horno entonces. Ya está listo nuestro pastel de carne y viene la parte favorita a probarlo. Así es, ya quedó listo después de 40 minutos en el horno. Y bueno, a probar. Estábamos impacientes por probarlo. Entonces... Lo partimos. Yo la mitad cabe en mi plato. Mitad y mitad, ¿qué te parece? Y producción, que se quede mirando. Producción, les voy a decir qué tan rico está. Están diciendo que no, pero bueno, vamos a guardarles un pedacito. Ahora sí. Te sirvo primero a ti. El pedazo más chico. Ay, 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 chef. Con eso es suficiente. Bueno, un poquito más. Ahí está bien. Ahorita que cortemos voy a comer más. Esto después del corte, ¿no? Ay, mira. Qué casualidad. Y ahora sí. Me tocó más. Adelante. Vamos a probarlo. Un poquito caliente. Es integrado en todos los sabores, precisamente en nuestro pastel. Aquí ya está nuestra receta. Bueno, amigos, ya saben, una receta que incluye... Bueno, hay que usar el horno para que se caliente la casita. Algo rico como para una cena, una ensaladita al lado. Para que lleguen los invitados y huelan precisamente esta rica, rica receta. Así que ahí lo tienen. Y bueno, nos vemos la siguiente semana con otra receta más de Chef Memo. Y cocinando con queso Nery. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal!